A través del cumplimiento de medidas de mitigación por parte de una empresa de palma africana, la Municipalidad de Puerto Cortés llega al sector de Campana para llevar un lote de computadoras al Centro Básico Heriberto Castillo. Campana está alegre, el Centro Básico Heriberto Castillo está alegre porque un lote de 20 computadoras ya suman en una aula tecnológica que no lo teníamos. Ahora nos comprometemos a que funcione. Tecnológicamente estábamos atrasados, pero gracias a Dios que propuso en el corazón del licenciado Alan David Ramos hacer esta entrega de 20 computadoras, pues nuestros hijos aprenderán más sobre la tecnología. Una mejor educación para todos y así los alumnos ya a ir a carrera van mejor preparados. La instalación y puesta en marcha de las computadoras que llegan al Heriberto Castillo permitirán a alumnas y alumnos una mejor educación en temas tecnológicos. el Centro Básico Heriberto Castillo los Gracias por ver el video.